Se prende la jaula, chocan los guantes los peleadores y vamos a ver, arranca esta guerra Nicaragua enfrentando a Perú Zurdo en contra de derecho Normalmente una ventaja para el zurdo Abre con esa patada interna Chimi que la tira de muy buena manera tanto al cuerpo, a la pierna como a la cabeza Es un arma que utiliza mucho y muy muy rápido a la hora de tirarla Tiene que tener cuidado Marlon, quizás moverse en la parte contraria al zurdo Le contesta de buena manera Marlon González con ese pateo A la cabeza, esa arma está abierta para ambos peleadores Hay que recordarlo por la encontrada de guardias Sin embargo para el zurdo es de mayor alcance y también de mayor efectividad por el hígado del lado que está la patada del cuerpo Ambos tienen buen pateo, así que vamos ahí el palo por el palo con respecto a las patadas Se nota la experiencia de ambos peleadores por el momento tomándose este primer minuto de estudio Se podría decir buena patada interna por parte de Chimi Morales una vez más De estudio y no de estudio, ¿no? Porque cuando de repente lo vemos entonces tirar las patadas lo vemos con 100% Todos están tirando con 100% Ha intentado un par de derechas hasta el momento Marlon González Todavía no encuentra su distancia Buena izquierda por parte de Chimi Y una vez más castigando esa pierna Ya la ha conectado en dos ocasiones, está muy bien sólida con las patadas de Chimi Ambos peleadores siendo pacientes, una vez más esa patada a la cabeza Ya es la segunda ocasión que la tira con bastante fuerza Marlon González Se la contesta de buena manera Chimi, que es ahora el que empuja la acción Se están intercambiando por momentos Tira uno y luego el otro le contesta, Gloria Sí, estamos viendo un pequeño estudio Yo creo que ambos se respetan bastante Son muy sólidos en su pateo, como lo dije anteriormente Así que no hay que pestañear Ya que se puede venir ahí una patada de aquellas Buena patada ahí a la cabeza por parte de Chimi Lo mencionábamos antes del combate Es una arma que usa mucho y que en muchas ocasiones le ha dado a Victoria Qué manera de cerrar la distancia, buen timing Vamos a ver si logra concretar algo con ella Por el momento llevando la pelea a la jaula Cambiándole el ritmo al combate Y manteniendo la posición Es un buen momento para hacerlo Los cuerpos están secos Así que puede trabajar bastante, con bastante comodidad el Chimi ahí en la reja ¿A quién le conviene de estos dos y en los estilos que presentan tanto Chimi como González Este tipo de pelea? La verdad que ambos peleadores ya en este momento son veteranos en el MMA Ambos peleadores quisiera decir que están preparados en todas las áreas del combate Y así lo están demostrando Intercambiando buenos golpes y hasta ahorita una posición neutra aquí cuerpo a cuerpo Dándole la vuelta a la posición Marlon González Vamos a ver si alguno de los dos logra capitalizar esta posición O llevar la pelea a ras de lona Si es que así lo dicta la estrategia Sí, se tienen que mover un poco Si no el juez les va a pedir que se separen Para que haya un poquito más de acción Que es la que todos queremos ver esta noche El refería atento ahí viendo No escucho si ya ha advertido lo que mencionan La falta de acción Por el momento Marlon sigue trabajando bien la posición Esa posición de cabeza que vemos ahí Empujando la quijada hacia arriba del oponente Lo hace mantener en punta y no tener tanta base Y no poder defender de buena manera esta posición Sí, molesta bastante eso En la quijada de cualquier peleador Además la espalda está contra la reja Se mete ahí también el hombro muchas veces debajo del esternón del peleador Así que está ahí Aunque ya le dio vuelta Bueno, esperamos de nuevo Lo ingira Está trabajando muy bien Marlon hasta el momento Momentáneamente le daba la vuelta Como bien lo comentaba Schimmy Pero es inmediato el ajuste de Marlon Alguno de los dos tiene que mejorar esta posición El referee sigue ahí atento Sin embargo no advierte Y tampoco se para la acción Y lo está dejando trabajar Está la pelea en este momento para cualquiera Estamos viendo una pelea de estudio yo creo por ahora Recordemos que son tres rounds a cinco minutos Pero sí, esperábamos quizás un combate Un poco más de toma y dame Por los estilos que presentan a vos Eso es lo que queremos ver Patadas, golpes, combinaciones importantes A los que nos tienen acostumbrados Por algo Omar Es multicampeón de kickboxing Yo creo que el Schimmy se está soltando Está soltando unas patadas ya Y yo creo que lo que le va a esta pelea Es que pelea y afajarse un poquito Buena combinación ahí por parte de Marlon González Que cierra la distancia una vez más Intentaba esa rodilla desde el clinch sin éxito Y una vez más llegamos a la posición de la jaula Que al parecer es parte de la estrategia de Marlon González Muy probablemente quiere trabajar así este primer round Bajarle el ritmo a Schimmy Que es bien conocido El primer round es bastante explosivo No lo veo yo como una mala estrategia Es una buena estrategia Cuando soltaron los cuerpos Schimmy se prendió Le conectó inmediatamente dos patadas Así que la estrategia del peruano Claramente es mantenerlo con la espalda pegada en la reja Para evitar un poco el pateo del mexicano Que es un poco mejor Así es Y así lo ha estado haciendo Últimos segundos del combate Hasta ahorita Un combate bastante cerrado No mucha acción Pero sigue manteniendo la posición bien Marlon González Nos vamos al corte y regresamos Suena la campana Segundo round de esta pelea Y abre inmediatamente con ese jab Schimmy Morales Siendo más activo por momentos el peleador nicaragüense Una vez más esa patada interna que ya está haciendo daño en Marlon González Ahora cambia de nivel Schimmy Intentando llevar la pelea a Ras de Lona sorpresivamente Pero bien defendido por Marlon González Y me da curiosidad como vieron los jueces ese primer round Cuál fue la puntuación que recibieron con el open scoring Que se lo vamos a mostrar en instantes Para saber quién ganó ese primer asalto de estudio Buen derribo ahí por parte de Schimmy Morales Logra llevar la pelea a Ras de Lona Algo sorpresivo estoy seguro hasta para Marlon Morales Está en media guardia Esta posición se presta mucho para atacar de buena manera el ground and pound Y así lo decide Schimmy Gloria Bueno yo creo que Schimmy está escuchando su esquina Se vio ahí en la pausa lo que le decía Que tenía que cambiar de niveles Y yo creo que ahora es una muy buena estrategia Está teniendo un buen control a Ras de suelo Por lo que se ve Logra meter un gancho Podría capitalizar muy bien este momento él para llevarse este round Que venga el open scoring Queremos ver cómo están las tarjetas en este momento Y sí, dos jueces vieron a Morales ganar ese primer asalto Pero hay un juez que vio a Marlon González Cerrada la pelea y bien lo comentábamos Una pelea donde no hubo mucha acción Uno de los jueces apremia más el control de Marlon González El otro apremia la agresividad por momentos de Schimmy Morales La pelea se regresa una vez más a la jaula Intercambiando posiciones momentáneamente Es ahora Schimmy el que tiene la posición dominante Y que ya vimos que es capaz de llevar la pelea a Ras de Lona No hizo mucho daño con ella Pero ya está en la mente de Marlon González Que hay una posibilidad de que Schimmy busque la pelea a Ras de Lona Y eso cambia la dinámica del combate a veces Y ya hay un derribo de parte del mexicano Que también puede jugar a favor Cuando los jueces tengan que tomar una decisión En una pelea tan ajustada como la estamos viendo ahí de estudio Por lo pronto Marlon sigue manteniendo bien la posición Con la posición de cabeza valga la redundancia Ahora busca el clinch ahí El bodilo que es una posición superior Y más probablemente logra llevar la pelea a Ras de Lona Pero bien defendida por parte de Schimmy hasta el momento Una pelea atorada ahí contra la jaula De lucha, de wrestling, de forcejeo Pero no ha habido mayor acción Vemos a Marlon proponiendo lo mismo que el primer round Llevando a Schimmy contra la reja Manteniendo el control ahí un poquito del trabajo Pero Gloria no le dio resultado Al menos en los ojos de los jueces Eso no le está dando resultado Yo creo que la esquina debe hacer ajustes Ya sabiendo que en el primer round Hizo eso y lo perdió Mantiene bien la estrategia Sin embargo Buena salida Buena salida Esta es la pelea que necesita Schimmy A la distancia Mostrar su poderío con el pateo por supuesto Esa patada interna ya ha hecho bastante daño Vamos a ver si busca cambiarla ahora al cuerpo o a la cabeza Y sorprender de esa manera al peruano Que le regresa la patada Buena derecha por parte de Marlon Cuando se decide enfrente lo hace de buena manera Eso es lo que queremos ver Intercambio Candela Sí, decisión Convicción de ir hacia adelante De tirar combinaciones Por lo pronto Ambos peleadores intercambian buenos jabs Buena patada ahí por parte de Marlon Que rozaba Y peinaba Buena derecha ahí por parte de Marlon González Leía bien la entrada de Schimmy Ahora sí Contrarrestando esa patada interna Que estuvo conectando por repetidas ocasiones Schimmy Buen encuentro ahí para ambos Están teniendo su mejor momento del segundo round Ya ha llegado la pelea que estábamos esperando muchachos Que prendan la maquinita diría el Pube Sí, buena rodilla conectaba al Schimmy ahí en el clinch Pero es Marlon una vez más llevando la pelea Contra la jaula Bajándole el ritmo a la pelea Y llegando a la posición dominante una vez más Él no comete mucho daño en esta posición Pero sí mantiene el control Y por momentos busca crear espacio para conectar lo que pueda Hemos visto hasta el Matacucaraches ahí conectando un par de veces Manteniendo incómodo en todo momento a Schimmy Morales Y tratando yo creo de bajarle el ritmo poco a poco Cansarlo Que hemos visto que Schimmy batalla a la hora de la larga en las peleas Sí, yo creo que está como cansándolo Está como frustrándolo Está tratando de que Schimmy entre en frustración De que lo tiene ahí atrapado contra la jaula Y no lo deja conectar sus golpes ni sus patadas Muy peligroso El juego mental es muy importante Y también el desgaste físico Que quizás es lo que está buscando el peruano Falten 34 segundos para que se defina este segundo asalto Un segundo asalto que sí ha tenido más acción que el primero Hemos tenido algunos intercambios interesantes Pero que se volvió otra vez a la lucha Así es a la jaula La lucha contra la jaula que ha sido dominada mayormente por Marlon González Momentáneamente intentaba ir por ese derribo a dos piernas Decide abandonarlo Regresa hacia arriba 10 segundos para que acabe este segundo round Que ha sido también bastante cerrado Últimos segundos de este round Nos vamos y regresamos en unos momentos No quiero que luches, quiero que golpees Le dicen a Marlon Suena la campana, chocan guantes Y arranca lo que es el tercer y último round de este combate Vamos a ver ambas esquinas presionando a sus peleadores Para que suelten más, para que prendan la maquinita de golpes Y sientan la urgencia En especial la esquina de Marlon González Que recibe una izquierda importante por parte de Chimi Morales Y ahora cierra la distancia una vez más Llevando la pelea contra la jaula Que ha sido la tónica del combate, Gloria Ya vemos un corte en el pómulo derecho de Marlon Así que yo creo que eso también puede ser decisivo Del daño que le provoca a Chimi Cada vez que van a la distancia de los golpes Yo creo que esto es una pelea básicamente de voluntades Aquí el que más lo quiere lo va a tener ahora Al final de este tercer round Y vamos a ver en momentos el open scoring A ver que dicen los jueces Porque el primer round dos jueces veían a favor de Chimi Un juez veía a favor de Marlon González Es interesante ver que ven en este segundo round Porque fue un round bastante similar Por momentos ambos peleadores conectaban buenos golpes La lucha mayormente dominada por así decirlo Por Marlon González ¿Tú con quién tirías antes de ver las tarjetas, Lindsay? ¿Sabes qué? Es un combate bastante cerrado Que me gustaría que acabara antes de tomar una decisión Porque está para cualquiera Ahora, no está haciendo caso Marlon a lo que le dijo Sosquina Sosquina le dijo No quiero que luches, no quiero que patees, quiero que golpees Quiero que busques un golpe y noques porque no hay de otra Y otra vez al grappling, a la lucha Así es, ahora el referee ya un poco más impaciente Buena izquierda conectaba a Marlon Presionaba de buena manera Es ahora Chimi el que busca la lucha Y ahora parece que te escuchó Lindsay Presiona buena izquierda por parte de Chimi El intercambio ahora sí se está poniendo bueno Ajú, ay eso lo necesitamos señores Vamos, que para eso vinimos Los viernes de mucha más acción Tienen que terminar de manera apoteósica Cada vez que se separan Chimi es bastante más superior que Marlon En el golpeo, sobre todo con las patadas Es más rápido definitivamente Pero Marlon conectaba buenos golpes En este intercambio que tenían Sin embargo baja las revoluciones una vez más Y lleva la pelea contra la caula El referee ya está mucho más impaciente E inmediatamente les advierte que quiere ver más acción A ver, quiero ver las tarjetas, por favor Ponme, ponme a sufrir Aquí está Leonardo Morales El Chimi está ganando según los jueces Dos rounds Dos rounds Un juez la ve en empate Entonces quiere decir que la única llave Para la victoria, para Marlon González Es la finalización, ya sea por noca o sumisión Lo separa el referee A intercambiar muchachos Buena izquierda por parte de Chimi Y es Marlon el que presiona Pero normalmente Chimi es el que conecta Con mayor precisión Vamos a ver si prende la maquinita de golpes El peruano Fue en codo intentado ahí por Chimi Baca de nivel Marlon Y es una vez más Marlon El que lleva la pelea a raza de jaula Se le va a ir la pelea a Marlon Si sigue proponiendo El llevar a Chimi contra la reja Lo que no le ha dado resultado No le ha dado resultado Y es difícil entender cómo lo está haciendo Sabiendo que está perdiendo la pelea Porque él tiene conocimiento De cómo está viendo la pelea a los jueces Y es completamente Marlon González El que decide Escuchamos a la jaula A la jaula, perdón A la esquina de Marlon González Que en cuanto lo llevaba a la jaula Le decían Sepárate Y mete Pum, pum Le decían Golpes Es lo que le pide la jaula Es lo que le pide la esquina Quiere más acción Quiere más volumen Saben Muy probablemente Ya vieron el open scoring La única manera de que Marlon Se lleve la victoria esta noche Es por alguna finalización Gloria O un knockout De esos de aquellos Que él también conoce Pero no lo está haciendo Ahora Incluso lo pusieron contra la reja ¿Cómo no queda Si no busca tirar golpes? Eso es lo primero que tienes que hacer Tratar de ser propositivo Y tirar golpes con convicción Y en este momento No le está funcionando Lo que está haciendo Falta un minuto Diecinueve Y no le veo sentido de urgencia A querer ganar este combate Y es ahora Chimi El que busca llevar la pelea a Ras de Lona Tiene un derribo De una sola pierna Defiende de manera momentánea Muy bien Marlon González Sigue cerco ahí Chimi A sabiendas De que está arriba en las tarjetas Es algo inteligente a mi ver Que trate de cambiar el ritmo de la pelea Y llevar la pelea a Ras de Lona Gloria Es el tiempo que pasó sin pelear El peruano le está pasando un poquito La cuenta esta noche Y lo podemos ver En su performance de combate esta noche Así es la inactividad Y ha sido dos años difíciles para él Donde perdió a su novia Complicado Que falleció desafortunadamente Y donde su mamá también estuvo muy enferma Durante la pandemia Y que estuvo alejado De toda la actividad físicamente Es decir una combinación Lo dices bien Lindsay Tiempos difíciles han sido para muchas personas Marlon González también La inactividad casi tres años A lo mejor le está pesando el día de hoy Yo creo que sí Estamos viendo un Marlon muy diferente Desde su última pelea Acá en combate Y se le nota bastante la inactividad Últimos segundos de la pelea Intercambian posiciones una vez más Contra la jaula El referee está ahí cerquita Advirtiéndoles Que necesita más acción Diez segundos para que se acabe este combate estelar Se separa Chimi Buena patada reversible Se prende Chimi Se prende Chimi Conecta Andamos peleadores Chimi lleva la pelea a Razelona Y se termina el combate Los tres a favor del ganador Por decisión unánime Leonardo Chimi Morales Chimi Morales Chimi Morales Chimi Morales Chimi Morales Chimi Morales Chimi Morales